La doctora en psicología, Judith Harders, afirmó que la nueva cultura laboral de competitividad lleva a las personas a exigirse más y a sobrepasar sus límites, lo que es factor importante para el desarrollo del síndrome de burnout, padecimiento que puede provocar crisis de ansiedad y depresión, además de malestares físicos. Luego de años de estudio, en marzo pasado la Organización Mundial de la Salud reconoció al síndrome de burnout como una enfermedad asociada al agotamiento mental, emocional y físico, causada por el trabajo. No obstante, será hasta 2022 cuando se hará el reconocimiento oficial de este padecimiento. Harders detalló que entre los efectos que puede desencadenar dicho problema se encuentra el cansancio emocional que está ligado al mal humor, llanto sin razón aparente e irritabilidad. También la despersonalización, estado en el que la persona pierde el sentido de pertenencia a su entorno y la motivación. La especialista explicó que las personas suelen normalizar dichos síntomas, por lo que a veces son incapaces de distinguir y aceptar que sufren de una enfermedad como el síndrome de burnout. Una vez que la persona reconoce que sufre dicho padecimiento, lo más recomendable no es abandonar el trabajo que causa los problemas, pues cuando se deja el lugar en medio de esta actividad psíquica, puede ser más peligroso.